Hola amigos de Terra, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Isla, me encuentro con el chef Edgar González del restaurante Salta Patrás y de Quesos Chirchota. Hoy estamos en una de las tres nuevas sucursales, estamos en Vía Gustavo Vaz, número 197, local A, en Hacienda de Chegaray. Hola Edgar, ¿qué vamos a preparar? Hoy vamos a preparar un delicioso postre, un pie helado de limón. Rapidísimo y delicioso. Y fresco. Fresco además para ahorita que está el calor. Muy bien, bueno pues adelante. Mira nuestros ingredientes son crema chichota, crema espesa chichota, tenemos queso doble crema o podemos usar queso untable natural obviamente, azúcar glas, el jugo de un limón y la ralladura de otro y nuestra costra para el pie. Ok, muy bien. Un congelador y listo. Muy bien, pues suena muy rico. Muy bien, pues suena muy rico. Lo primero que vamos a hacer, vamos a cortar nuestro queso en porciones pequeñas para que sea más fácil mezclarlo. Este queso es muy versátil y nos ayuda en muchas recetas ya que su sabor es neutro y nos puede ayudar en recetas dulces y en recetas saladas. Es por eso que lo escogimos para esta receta. Como ya les había mencionado lo podemos sustituir con queso untable, obviamente que sea de sabor natural, neutro, para que no se convierta en un sabor desagradable. Vamos a empezar a mezclarlo. Vamos a empezar a mezclarlo, se haga una pasta, poco a poco. Ya que tenga cierta textura, una textura cremosa, le vamos a agregar el azúcar glas y le vamos a agregar el jugo de limón y la ralladura. Vamos a empezar a mezclarlo. Agregamos también el jugo de limón ya que la textura de nuestro queso está llegando a formar una pasta. Ya lo que sigue ahora es rellenar nuestra base de galletas. Con mucho cuidado vamos repartiendo el queso en toda la base. Con cuidado para que no se trocee. Ya tenemos nuestro pie y ahora solamente con una filigrana de limón lo podemos decorar. Bien amigos, pues ahora solo resta meter al refrigerador nuestro pie para que se haga más compacto y tenga una mejor textura. Aproximadamente una hora para que agarre la textura necesaria. Y es así amigos, tenemos una receta sencilla, fresca y deliciosa. Y aquí está el postre, ¿no? ¿Pay de limón? Un pie y helado de limón con nuestro queso doble crema chimichota o queso untable natural chimichota. Ok, perfecto, pues probaremos a ver qué tal. Bien amigos, los esperamos en el hogar del queso. Ya saben, nuestras tres sucursales, satélite, echigaray y anagua. Pues muchas gracias por todo Edgar, delicioso el postre. Ya saben amigos de Terra, los esperamos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!